Manito, mira, te voy a explicar, tú estás viendo esos cubitos que están arriba, eso tira de esto, eso tira un honguito, pero tranquilo, mi loco, que tú no lo necesitas, tú estás pila de fuerte. Y esas tortuguitas que están allí son el diablo de mataperos. Mierda, manito, pero así no. Loco, tranquilo, esas tortugas no te sonadas, loco. Tienes que hacer las cosas bien para poder recuperar a la princesa, man. ¡Mario! ¡Oh, my goodness! ¡Mira, mamá, guapo, me ha dañado el juego!